Como todo año cuando estamos en cosecha en nuestra provincia, nosotros empezamos a hacer el trabajo de campo. Como se dice, hemos empezado por los departamentos de Arauco y Capital. Y en esta semana que pasó, hemos elevado ya alrededor de 800 trabajadores allá en Arauco y acá vamos elevando alrededor de 300 trabajadores acá en la capital. La situación es con la continuidad que tienen todos los años. O sea, cuando ingresan los trabajadores al predio, no están registrados en la mayoría de los casos. Luego de la visita nuestra empiezan a ser registrados y empiezan a correr todos los derechos que tienen los trabajadores. Yo quería hacer un especial llamado en esta circunstancia en cuanto a la mala información que se les brinda a los trabajadores en cuanto a que se les van a caer los programas de empleo que tienen o que van a dejar de percibir la Asignación Universal por Hijo. Quiero advertir que todo eso es una falacia. Cualquier programa de empleo que tenga vínculo con el Ministerio de Trabajo de la Nación, durante tres meses consecutivos hay que hacerle aporte al trabajador para que recién se caiga un programa de empleo. Por lo tanto, como usted sabe, en una cosecha y en una finca nunca están más de 10, 15, como mucho, un mes en una finca. Por lo tanto, es imposible que se les caiga el programa de empleo. ¿Y los trabajadores que digan que tienen alguna determinación de la ayuda pueden trabajar? Pueden trabajar sin ningún tipo de inconveniente. Y todo aquello que reciben la Asignación Universal por Hijo, cuando empiezan a trabajar en una finca, como en este caso, empiezan a cobrar el salario familiar. Por lo tanto, no es que deje de percibir la Asignación Universal, sino que empiezan a percibir los 180 pesos que establece el salario familiar y no hay límite de hijos.